¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Quieren venir a ver un siguiente capítulo de Mis Pequeños Actores? ¿Sí? ¿Sí quieren? Ok. Entonces primero suscríbanse y dejen like y toquen la campanita, ¿ya? Ok. ¿Ya lo hicieron? Si ya lo hicieron, tienen que acompañarme. ¡Vamos! ¡Pobrecito Capitán América! ¡Te sacaron a Batimadre! ¡Llegaron los Wakanda! ¡Están abriendo todos los portales! ¡Y ahora, Tano! ¡Y ahora! ¡Así te está haciendo, ¿no? ¡Vamos! ¡Va a empezar! ¡Va a empezar! ¡En serio! ¡Flash Informativo hasta ahora! Ya, estamos al aire. ¡Sí, boludo! ¡Dejate joder! Estamos aquí en este flash informativo para decirte algo muy importante, pibe. ¡Ya dice que es importante! Siempre dicen lo mismo y no dicen nada. ¡Calla, boludo! ¡Calla! ¡Cállate! ¡Ah, no te vas a callar! ¡Yo no me ca... ¡Ahora sí! ¡Comunicamos a toda la región y a todos y a todos, pero absolutamente a todos que el coronavirus se ha expandido. ¡Está con el 99.9.9% de la humanidad! ¡Eso quiere decir que queda 1%! ¡Y eso no es tanto! ¡Échate para acá! ¡Oye, espérate un rato! ¡Ese me fue el acento argentino! ¡Sí! ¡Regresemos! ¡Regresemos! Es que tú sabes, sí, he viajado bastante, pero estamos aquí con la noticia. Nosotros estamos diciendo que el coronavirus se expandió. Y le estamos diciendo que te prepares. No podés respirar nada porque te podés contaminar, ñañito. Y el coronavirus se ha extendido bastante. Que ya no se llama coronavirus. Se llama Corona Zombies, güey. Sí, lo que pasa es que el Corona Zombies ha hecho que el coronavirus se ha extendido tanto que ahora los síntomas son que te conviertes en zombies. Aquí las imágenes. Acá, acá son. Acá las imágenes. ¿Qué diablos? ¿Eso quiere decir que soy el 1% de toda la humanidad que queda viva? ¿Pero cómo me voy a cuidar? Si no puedo ni hablar, no puedo ni respirar. ¿Y si salgo me voy a contaminar? ¿Qué hago? ¡Sí! Casi me olvido de comunicarte que si eres ese 1% que todavía no está infectado con el Corona Zombies, pues tranquilo, tranquilo. No te desesperes, espere. Nosotros hemos creado una mascarilla que te va a proteger del Corona Zombies. ¡Dime, dime! ¿Cuál es esa mascarilla? ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta? ¿Te estarás preguntando en tu casa, en tu hogar o en tu oficina? Pues esto te vale una jugosa, jugosa cifra de mil dólares. ¿Mil dólares? Sí, mil dólares. Mijo, es que la cosa es tan cara. Sí, piloteo, es que siempre la cosa es tan cara. Paga o morir, tú decide. Anda, anda con tenis. Puedo pagar con tarjeta. ¿Vas a pagar? Sí. Sí, boludo. Claro, aceptamos tarjeta. Vení, vení. Toma. Yo te cobro de uno, tranquilo. Más cara esa nota. Ya, ya, dame mi mascarilla. Tranquilo, ya te voy a dar tu mascarilla. Aquí está la mascarilla. Comienza. Qué grosero, ve. Oye, esto no es una mascarilla. Esto es una camiseta. Ponítela en la boca, che. Viste, es una mascarilla. Pero no es mascarilla, loco. Bueno, el tiempo en televisión es oro. Yo me tengo que ir. Chao, 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 chao. Perdiste, perdiste, da las tiendas. No, 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 no te vayas, no te vayas. Este mame estafó. Y ahora, ¿cómo me protejo del coronavirus? O mejor dicho, ¿cómo me protejo de los corona zombis? ¿Quién será? Ojalá no sea un corona zombi. ¿Quién será? ¿Quién será? Son dos corona zombis. Y son sarigüeyes y magachos. No les voy a abrir, chicos. Aléjense. Me pueden contaminar. Esa voz... son las chicas. ¡Guau! ¡Si son las chicas! ¡No, no, no, no! ¡Váyanse, chicos, váyanse! ¡No, no, 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 no! Oye, ¿tú lo escuchas onda? Yo no, yo no entiendo ni papa. Oye, ¿tú no entiendes onda? No. ¿Y tú? No, no lo veo ni bien, pero lo voy a escuchar. ¡Váyanse! Sarigüeyes y magachos ya están convertidos en corona zombis. ¡Váyanse! 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 ¡Y en cobrará zombis! ¡Y el chilenito también! ¡Ah! ¡Mamaje también! ¡Váyanse también! No se lo coman, no No, corran Que no me escuchan, corran Mis pequeños actores Se comieron a las chicas ¿Quién anda ahí? Un corona zombie Entró a mi casa Yo soy Rulli Y yo soy Mane Y juntos somos los Rulli Mane De Rosalía Vean, han sido los Rulli Mane Yo pensaba que eran unos corona zombie Ve, más que me hacen asustar Pero bueno, por lo visto ustedes no están contagiados De corona zombie No, nosotros combatimos a los corona zombie Se me escapó un tiro Se te escapó un tiro, ve Se va a arreglar el techo Pero bueno, eso no tiene importancia ahora Chicos, mis pequeños actores son corona zombie Sí, hay que matarlos ¿Qué? Sí, sí No, no, no hay que matarlos Ellos son mis amigos Sí, si no la epidemia se va a expandir La epidemia se va a expandir Pero yo no los quiero matar Hay que matarlos No, por favor, que no No, 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 no No, no, no No, no Yo no quiero salir No quiero Miren Mis pequeños actores Se terminaron de comer a las chicas Sí, esos son tus pequeños actores Pero yo no quiero matar a mis pequeños actores Hay que hacerlo, si no la humanidad se va a acabar Sí, porque ellos ya no tienen buen corazón Mis pequeños actores ya no tienen buen corazón Que todo sea Por salvar a la tierra Y a la humanidad Mani Mani Pásame una P90 ¿Qué? Ahora sí Yo soy Ruli Y yo soy Manes Y yo soy Don Day Oh, eso no rimó ¿Eso no rimó? No No importa La rosalía ¡A la guerra! ¡Ahora! ¡Ruli Manes! ¡Vencimos al Corona Zombie! ¡Sí! ¡No! ¡Se pararon! ¡No! ¡Chico, la puerta no se abre! ¡No! 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 ¡No abre la puerta! ¡No! ¡No! ¡No abre la puerta! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Estoy completo Ay, todo ha sido un sueño Che, boludo, dejate joder ¿Estamos aquí en este flash informativo? Otra vez no ¡No!